Hola chicos, mi nombre es Aidy Morales, maquilladora profesional y especialista en maquillaje artístico. Hoy estoy acompañando a Bella Alistante a hacer una serie de maquillajes. Entonces, vamos a hacer un maquillaje en tonos fríos. Yo ya preparé la piel, ya hice un maquillaje en cejas, también hice un maquillaje en pómulos, pero ahorita les explico también el proceso. Y lo que voy a hacer es una concentración en ojos, donde les voy a explicar cómo es el maquillaje para tonos fríos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es resaltar con un tono suave, que es el mismo que utilizamos, siempre que es un tono suave hacia la base. Entonces, lo que hacemos es aplicarlo en nuestro párpado móvil, llegando a la colita del ojo, el lagrimal, en sentido circular. Siempre hay que preparar el ojo antes de aplicar cualquier base. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un tono rosa. Este tono rosa es el que vamos a aplicar. Y lo vamos a hacer en nuestro párpado móvil y lo vamos a extender en modo circular y difuminando hacia la parte de arriba. Entonces, siempre lo vamos a llevar en modo circular. Este maquillaje nos sirve para también nuestro día a día. Es muy fácil de hacer. No tiene pues tanta técnica, pero sí es muy importante hacerlo muy sutil para que no se vea cargado y se vea pues feo. Después de aplicar ese rosa, vamos a aplicar un tono más fuertecito en la finalidad de nuestro ojo y lo vamos a arrastrar. Y vamos a aplicar un tono satinado en violeta. Entonces, aplicamos este mate y lo vamos a contrastar con este tono satinado. Entonces, lo que hacemos es, tenemos una concentración bastante de ese tono y lo que vamos a hacer es arrastrarla hacia el lagrimal, todo, y lo vamos a difuminar. Vamos a aplicar ahora nuestro tono satinado. En el mismo, en la misma tonalidad. Y lo vamos a arrastrar. Lleal es que se vea la, pues mucha, pues se vea concentración acá en la finalidad del ojo y se vea súper difuminado acá al llegar. Entonces, para que sea muy, muy armonioso. Y difuminarlo siempre. Ahora lo que vamos a aplicar es un tono naranja al lado de nuestro ojo que sea satinado, al lado de nuestro lagrimal. Que vamos a utilizar en este caso este, que es en tono amarillento. Y lo vamos a dar en toquecitos con esta brocha angular. Entonces, en la mitad de nuestro párpado móvil y lo vamos a arrastrar muchísimo hacia el lagrimal. Si tienen un rosita también, pero el ideal es que sea satinado. Para que le des efecto de tono frío a nuestro maquillaje. Ábreme el ojo. Lo que hacemos es llevarlo acá al lagrimal. Ábreme. Cierra mano. Y lo arrastramos. Y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente pasar nuestro tono mate. Violeta. Y lo vamos a dar más fuerza acá. Unos circulitos. Dándole profundidad al ojo. Sacudimos. Y lo difuminamos. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra línea. O nuestro delineado. Y este lo vamos a hacer un poquitín más grueso. Siempre lo que vamos a hacer es apoyar. Cierramelo. Y vamos a estirar para que nuestra línea no se haga súper gruesa, sino muy muy sutil. Y súper pegada a nuestra línea de ojo. Ábreme por favor. Cierrame. Entonces como vamos a hacer el de gato que les decía. Entonces vamos a estirar la piel acá mucho. Y vamos a hacerlo súper súper sutil acá. Y ahora lo que vamos a hacer es limpiar para definir esa línea. Ábreme. Cierramelo. Cierrame. Cierramelo. Pero no tan pronunciado, o sea, muy muy sutil ese delineado. El delineado feliz. Ahora limpiamos. Y le vamos a dar más intensidad a los ojos. Entonces vamos a aplicar en plumón nuestro delineador en la parte de abajo del ojo. Entonces este plumón que aplicamos también es líquido. Entonces abrimos el ojo. Y lo vamos a aplicar acá abajo. Una línea súper marcada que es lo que queremos con este maquillaje. Mírame hacia abajo. Hacia la derecha. Historia con la misma sombra que utilizamos ahorita, pero lo vamos a hacer en tono satinado, como amarillento, como el que les mostraba. Y vamos a darle... Ábramelo. En todo, toda la línea. Vamos a ver ese brillantico. Y lo vamos a difuminar con el mismo tono naranja. Con el mismo tono violeta. En la parte de acá. Entonces ya que el efecto que queremos no es achinado del ojo. Entonces lo que vamos a usar es difuminar esta parte de acá y la vamos a alargar. Entonces le vamos a usar vino tinto mate a esa zona. Y lo arrastramos. Y lo arrastramos. Igualmente aplicamos base número 3 para ella, que es el tipo de piel naranja. Y lo que vamos a hacer ahora es con polvos traslúcidos, vamos a sellar y le vamos a dar más fuerza a este maquillaje. Entonces mírame hacia arriba. Empezamos a cubrir con polvos traslúcidos. Y vamos a aplicar un... Vamos a aplicar un corrector mate. Que es súper lindo en la zona del párpado. Este es mate, ya que le da más volumen al rostro en esa zona de luz. Vamos a aplicarlo acá. Y nuevamente vamos a cubrir con polvos traslúcidos. Entonces le vamos a dar más intensidad. Entonces vamos a utilizar un contorno café, súper, súper café, para dar más marcación a los pómulos. Entonces vamos a marcarlo en sentido circular. Y lo vamos a marcar muy, muy, muy pronunciado. Y lo vamos a difuminar. Vamos a aplicarlo acá en el machilar. Vamos a difuminar. Y en la nariz. Y nuestra sien también. Por último, vamos a aplicar el rubor. También en tono naranja. Y le vamos a dar un poquito más de intensidad. Sonríem. Cuando son tonos fríos, ustedes pueden ya aplicar un poquitín más de rubor para darle más vida. Y pueden lo que es marcar más las zonas de luz, las zonas de oscuridad. Para darle una marcación más visible. Y en el highlight pueden utilizar uno rosa. Yo voy a utilizar este rosa que hay acá. Que da un efecto también súper, súper lindo. Entonces en el hueso orbicular, arriba de la manzana, nos vamos a extender hasta la sien. Círculitos, vamos a bajar hasta el hueso. Vamos acá al mentón y le vamos a dar un poquitín de luz. En el arco de cupido, otro poquito. Siempre los puntos de luz son los mismos. Y vamos a aplicar, en este caso pueden aplicar este tono rojo salmón. O uno rosa. En este caso vamos a utilizar este rosa. Y lo vamos a combinar con un mate. En tono piel. Aplicamos en golpecitos este tono rosa. Para darle profundidad. Y luego nuevamente delineamos con este tono piel. Vamos a cubrir nuestras comisuras. Que se vean muy definidas. Vamos a cerrar acá. Y vamos a dar otro poquito de polvos traslúcticos. Lo que podemos hacer es que cuando son tonos fríos. Podemos bajar el tono de nuestras cejas. O sea que no nos queden tan marcadas. Podemos utilizar en este caso un cepillón. Lo dejamos hacia arriba. Limpiamos. Limpiamos. Y hacemos una... Lo que vamos a hacer es definirla con un tono cafecito. Lo definimos nada más muy muy sutil. Lo definimos nada más muy muy sutil. Y nuevamente repisamos con nuestro cepillón. Acá le vamos a dar... Sacar nuestros pelitos para que sea más natural la ceja posible. Y lo pasamos. Y aplicamos como siempre nuestro sellador. Entonces quiero que observen. El highlight se ve súper sutil. No se ve súper marcado. Que eso es una buena tendencia. Entonces todo lo pueden acompañar en tonos fríos. Y en cualquier ocasión también lo pueden utilizar. Y es muy recomendable. Espero que hayan disfrutado de este maquillaje. Pueden suscribirse a mis redes sociales como AD Makeup en Instagram, Facebook, Twitter. Y mi número lo dejo aquí abajo. Chao. Chao.